Cultural y identidad. Definitivamente es parte de nuestra cultura y es parte de nuestra identidad. ¿Y cómo afecta esa ortografía dentro de cultural y de identidad? Les voy a enseñar cuatro ejemplos que van más o menos a ilustrar lo que he dicho aquí. Porque como yo no sé, creo que a veces con los ejemplos o las fotografías, a veces las cosas entran mejor, por lo menos a mí. Tenemos cuatro situaciones. ¿Ok? Identidad. Identidad. Es solamente una palabra, ¿verdad? Es una letra. X o J. ¿Ok? ¿Pero esto es una identidad o no es una identidad? Es una identidad. ¿Ok? Socialmente la escritura, la ortografía representa una identidad. Representa la identidad de todo un pueblo que decidió en un momento determinado de la historia que esta era su parte de su identidad. No está. ¿Ok? ¿Ok? So, ¿qué pasa con esto? Ocupa. También es parte. Ocupa es una palabra muy utilizada en España. ¿Ok? Entonces, ¿qué es ocupa? Ocupa lo que hace, lo primero está escribiendo con la letra K. ¿Qué es lo que ocurre con la letra K? Que ha roto todas las reglas gramaticales. ¿Verdad? Porque ocupa se escribe con la letra K. ¿Verdad? Entonces, está rompiendo, es una protesta, está protestando. Lo mismo que ellos están haciendo. ¿Qué significa ocupa? Ocupa son aquellas personas que dentro de España no tienen casas. ¿Qué es lo que hace? Toman posesión de casas o apartamentos. No, casas realmente, porque no tenemos casas. Pisos, solamente casas en las afueras. El concepto de casas. Toman propiedad, quedan dentro de las casas, porque como una queja contra la sociedad diciendo no me estás dando puesto de trabajo, no me esté dando las facilidades. O sea, yo me voy a quejar. ¿De qué forma me quejo? Ocupo la casa. La casa está vacía, no es mía. Quiere decir que es una protesta social. ¿Y cómo me identifico? A través de la ortografía. Escribo K para romper las reglas. O estoy rompiendo con otra regla. ¿Ok? Ah, esto es un poco de lo que hablamos al principio. Lo de los profesores, eso es lo mismo. ¿Ok? Y ahí tienen el link. ¿Ok? Es importante profesionalmente. Un abogado perdió su caso judicial porque el documento tenía errores ortográficos. Imagínense si usted es el juez y ve todo un documento lleno de faltas de ortografía. ¿Ok? Volvemos a la misma pregunta de antes, profesores. ¿Qué es lo que vamos a ver? So, realmente la ortografía tiene poder social. ¿Ok? Identifica a la persona. Marca a la persona. Queramos o no queramos aceptarlo. ¿Ok? Hasta la persona. Pero, bueno,